La Coordinación de Explorados Municipales va a iniciar este día una campaña anti-graffiti, lo que corresponde ir a los establecimientos donde vendan aerosoles y pinturas, para que lleven un estricto control de a quién se le vende, que no se le venda a menores de edad y si es a personas adultas, llevar un registro del nombre y su domicilio con la credencial de elector. Esto es a partir de que las denuncias o quejas de la ciudadanía han aumentado en relación a que se les grafitean sus fachadas o comercios en la ciudad de Durango. Han aumentado vía telefónica, o sea, a través del 072, han aumentado, digamos, antes se tenían dos o tres denuncias, ahora tienen hasta cinco o seis vía telefónica, diarias. En una etapa es para que no venden a menores de edad solventes o pinturas o spray, y en otra parte es que se lleve un estricto control de que a quién se le venden todo este tipo de pinturas, aerosoles, inhalantes, para evitar que sigan pintándose las calles de nuestra ciudad. ¡Gracias!